La bendición de Dios sobre la piedad filial. Andrew lee. La bendición de Dios sobre la piedad filial. Jeremías 35, 19. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel no faltará a Jonadab hijo de Recapbarón que esté delante de mí para siempre. Israel estaba muy depravado antes de los días de este profeta, que fue enviado para reprenderlos y llamarlos al arrepentimiento. El profeta cumplió fielmente su encargo, pero trabajó con muy poco efecto. Los jefes de la nación se sintieron ofendidos por sus apertencias y predicciones, se levantaron contra él, lo encerraron en prisión, sí, en un calabozo oscuro, donde se hundió en el cieno, e incluso procuraron matarlo. Sin embargo, él no se desanimó. Continuó amonestándolo de su camino para que se apartase de él. Ninguna de estas cosas lo conmovieron. Este no fue el único mensajero enviado por Dios para advertir a ese pueblo. Les envió a todos sus siervos, los profetas, pero no quisieron oír. Los judíos de aquella época se lisonjeaban de que Dios nunca entraría en juicio con ellos. Él podría derramar su furor sobre los paganos, pero ellos escaparían. Su lugar y su nación nunca sentirían los efectos de su ira, ni llegarían a ser el teatro de sus juicios. Ellos eran su pueblo, necesarios para su honor. Él era su Dios, y continuaría siendo su Dios, cualquiera que fuera su carácter o conducta. Los profetas les advirtieron de su error. Les dijeron que los juicios del cielo se cernían sobre ellos, que su ciudad y santuario serían destruidos. Muchos de ellos perecerían en la guerra, y el resto sería trasladado a tierras extrañas, para servir allí a sus enemigos. Hay un cierto grado de depravación que se burla de las advertencias y se ríe de los movimientos de la lanza de Dios. Cuando esto se ha convertido en el carácter general de un pueblo, los juicios desoladores están cerca. Los que creen que la misericordia es el único atributo de la Deidad, o el único atributo que Él puede ejercer hacia ellos, por lo general son sordos a las advertencias. Es una prueba segura de que han abandonado a Dios, de que su espíritu ha dejado de luchar con ellos. Rara vez se arrepienten aquellos que tienen tales puntos de vista sobre Dios. Tal vez nunca, a menos que sus puntos de vista sobre Él cambien. No tienen temor de Dios ante sus ojos. Si la misericordia absorbiera todos los demás atributos, no habría lugar para el temor. ¿Y de qué enormidad son incapaces aquellos que han perdido el temor de Dios? Tal corrupción de principios es la perdición de la práctica y el preludio de la ruina y la miseria. La historia de los hebreos y la historia de la humanidad confirman la verdad de esta observación. Este profeta, después de haberles advertido durante mucho tiempo que su encargo no tenía ningún sentido, se dirige aquí a ellos de otra manera, a tratar de avergonzarlos para que se arrepientan, exponiéndoles el papel desempeñado por una familia particular que vivía entre ellos, los recabitas, que durante siglos habían obedecido religiosamente los mandatos de uno de sus antepasados, que probablemente había dejado como su encargo moribundo. Algunas de las exigencias de ese progenitor parecían rigurosas, pero al ser la orden de un antepasado respetado, la familia las consideraba obligatorias, y no se les podía persuadir a violarlas en ningún aspecto en particular, aunque un profeta los invitara públicamente a hacerlo. Quizás sea apropiado hacer aquí algunas indagaciones relativas a estos recabitas, a la persona cuyo encargo consideraban tan vinculante, y a la naturaleza y el diseño del encargo. Se dice que los recabitas eran una rama de los enios y que descendían de Obab, hijo de Getro, el suegro de Moisés. Mientras Israel estaba acampado al pie del monte Sinaí, aquel sacerdote o príncipe Madianita visitó a Moisés, trayendo consigo a Séfora, la esposa de Moisés, y a sus hijos, que habían sido enviados a casa de su padre como lugar de seguridad durante los problemas en Egipto. No mucho después, Obab, el hijo de Getro, parece haber estado con Israel en el desierto, y fue invitado a ir con ellos a la tierra prometida y a tomar su suerte entre ellos, y se le prometió una parte igual de bendiciones con la descendencia de Jacob, si tú vienes con nosotros, será que el bien que el Señor nos haga, nosotros te haremos lo mismo. Al principio Obab se negó, pero finalmente excedió, pues sus descendientes estaban entre los hebreos después de su establecimiento en Canaán, y continuaron entre ellos, y siguieron siendo una familia distinta, hasta el cautiverio. Una rama de estos enios se denominó de Recap, un ilustre jefe de la casa de Obab, que tuvo un hijo o descendiente llamado Jonadab, o Geonadab, como a veces se escribe su nombre. Jonadab era famoso por su sabiduría y piedad. Floreció en los días de Jeú, casi tres siglos antes del cautiverio babilónico, y era tan famoso por su santidad y apego a la verdadera religión, que el solo hecho de ser visto en su compañía era una recomendación para la consideración de sus amigos. Por eso Jeú lo trató con respeto, mientras fingía respeto por el Dios verdadero, por eso fue llevado por ese príncipe a su carro, y lo hizo su compañero en la destrucción de la idolatría. Tal fue el hombre que dejó este encargo a sus descendientes, que fue considerado tan sagrado por ellos, durante tanto tiempo. Esta era una familia notable. Quizás no se encuentre en los anales de la humanidad otro que haya prestado igual atención a las órdenes de un progenitor difunto, y en el que ninguno de sus miembros parezca haber degenerado de su virtud, pero nuestra sorpresa aumentará si atendemos a la naturaleza de la acusación. Se le ordenó al profeta que reuniera a toda la familia de los recabitas, los llevara a la casa del Señor, les pusiera vino y los invitara a beber. Él obedeció y les ofreció un convite, como familia conocida y respetada en Israel. Esto no se hizo para tentarlos, sino para reprender a los judíos, que acudían en gran número al templo, aunque habían desechado el temor del Dios que allí se adoraba. Dios sabía, y probablemente había informado al profeta, que rechazarían el vino. Se le negó la entrada y se alegó la razón, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recap, nuestro padre, nos mandó diciendo, no beberéis vino jamás, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis simiente, ni la tendréis, sino que habitaréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días en la tierra donde moráis. Algunas de estas restricciones pueden parecer extrañas, pero hablan de la piedad de Aquel que las impuso y de su consideración por los intereses eternos, si no temporales, de su posteridad. La prohibición parece haber sido la misma que en la ley de los nazarenos. Sin duda, aquí se usa el vino en un sentido amplio, para toda clase de bebida fuerte. El vino fue dado para alegrar el corazón del hombre. Se le permite usarlo con templanza y sobriedad, pero son tantos los que abusan de él para su propio daño y para el daño de la sociedad, que es más una maldición que una bendición para el mundo. Al ver los males que resultaron de este abuso, la devastación de los hombres y de la moral que ocasionó, este buen hombre, por amor a su descendencia, les advirtió que se abstuvieran por completo de ello. ¿Y qué males habrían evitado muchos otros si hubieran considerado el consejo que se les dio y, como esta familia, lo hubieran respetado religiosamente? Los estragos de la intemperancia superan a los de la espada, y los males morales que ha ocasionado superan toda descripción. ¿Pero por qué las otras restricciones incluidas en la acusación? ¿Por qué se les debe negar a los descendientes de Jonadab la comodidad de viviendas cálidas y convenientes, y vivir en tiendas durante todas las estaciones del año, por todas las generaciones? ¿Por qué no deben poseer campos ni viñedos, que se les permitieron a otros y se prometieron a Israel, como parte de la bendición, cuando se establecieran en Canaán? Peculiaridades que desconocemos pueden hacer que sea apropiado que se sometan a abnegaciones a las que otros no están llamados. No nos atrevemos a determinar cuáles fueron. La humanidad es sumamente propensa a establecer su descanso aquí y a prometerse moradas permanentes en esta bola rodante. Si este hombre de Dios hubiera podido persuadir a su posteridad de que éste no era su hogar y animarla a buscar otro país, es decir, uno celestial, y a depositar allí su tesoro, cualquiera que fueran las abnegaciones que esto pudiera costarles, en general habría sido para su beneficio. Éste podría ser el propósito general de su consejo. Pero cualquiera que fuese el plan, el efecto fue admirable. Toda la familia parecía haber escuchado su consejo y haber obedecido su voz durante siglos. Así hemos obedecido a la voz de Jonadab, hijo de Recap, nuestro padre, en todo lo que nos mandó, e hicimos conforme a todo lo que nos mandó. Esto no se dijo solamente de ellos, que entonces acudieron en tropel ante el profeta, sino de toda la familia, desde el momento en que se dio el encargo hasta ese día. No hay la menor probabilidad de que una familia numerosa investigara y encontrara un código de reglas y reglamentos que se había dado casi tres siglos antes, y todos se comprometieran a observarlos, si sus padres los habían descuidado hasta su tiempo. Sin duda habían sido observados con puntualidad desde los días de Jonadab. Su respuesta al profeta lo implica. Esto se había sabido en Israel. Por eso fueron llevados a la vista del público y se convirtieron en ocasión de una solemne reprimenda para ese pueblo favorecido pero ingrato que había desatendido los mandatos de un Dios infinito. Este fue el fin propuesto al traer a los Recavitas al templo en esa ocasión, y dio ocasión para el registro que aquí se hace en su honor y en las bendiciones que se les prometieron desde arriba. Algunos pueden reírse de la singularidad de esta extraña familia. Pueden considerar una evidencia de debilidad el prestar tanta atención a las tontas exigencias de un antepasado supersticioso, negarse a sí mismos tantos consuelos, hacerse tan singulares, obligar a aquellos con quienes se casaron a conformarse a las reglas de su casa e inculcarlas a sus hijos de generación en generación. Pero, cualquiera que sea nuestra opinión sobre ellos, es manifiesto que esta supuesta debilidad recibió la aprobación divina. El profeta habla de ellos con honor, los bendice en el nombre del Señor y declara, en su nombre, que su piedad filial no quedará sin recompensa. Y dijo Jeremías a la casa de los Recavitas, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, e hicisteis conforme a todo lo que él os mandó, por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará varón delante de mí para siempre a Jonadab hijo de Recav. Estas no son simplemente expresiones de aprobación, sino que contienen promesas invaluables. Están hechas en el lenguaje del Antiguo Testamento, pero para aquellos bendecidos con la luz del Evangelio, su significado no es oscuro ni difícil. La promesa aseguraba la continuidad de esta familia y una sucesión de hombres de piedad y virtud en ella mientras el pueblo de Dios continuara. Nunca les faltaría un hombre que estuviera delante del Señor para servirle. Esa familia no tenía ningún oficio en el templo, pero en un curso de devoción regular, estaban delante de Dios para ministrarle. Esto debería continuar, deberían seguir siendo una familia religiosa. Entre ellos siempre deben encontrarse hombres de piedad. Cuando el profeta hubo expuesto estos asuntos ante los judíos, hizo la solicitud y denunció los juicios de Dios contra ellos, a menos que se arrepintieran. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los hombres de Judá y a los moradores de Jerusalén, no recibiréis instrucción para escuchar mis palabras, dice Jehová. Se cumplen las palabras de Jonadab hijo de Recap, que mandó a sus hijos que no bebieran vino, porque hasta hoy no beben, sino que obedecen el mandamiento de su padre, no obstante, os he hablado desde temprano y sin cesar, pero no me habéis escuchado. El profeta procedió entonces a recordarles las advertencias que se les habían dado y los medios que se habían empleado con ellos, y a denunciar los juicios de Dios contra ellos, así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, yo traeré sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que he hablado contra ellos, porque les hablé, y no oyeron, los llamé, y no respondieron. Si consideramos el estado de ese pueblo y las ventajas que habían descuidado y abusado, nos convenceremos de que su culpa iba acompañada de muchos agravantes, ningún otro pueblo tenía tantas ventajas y medios de información, y pocos además eran igualmente depravados. La familia de Recap podía levantarse contra ellos y condenarlos. Esa familia había sido obediente por mucho tiempo a un hombre como ellos, los judíos habían sido desobedientes al Dios que está arriba. Jonadab había muerto, si sus descendientes hacían caso omiso de sus mandatos, él no tendría poder para castigar su desobediencia, pero el Dios de Israel vivía, estaba al tanto de todos sus crímenes y podía castigarlos por su pecado. Tampoco parece que a los Recavitas se les hubiera recordado jamás las órdenes de su progenitor, ni su obligación de obedecerlo, pero a los judíos se les había recordado a menudo su deber, en los medios establecidos y ordinarios de gracia se les recordaba diariamente su obligación de obedecer a Dios, y él también había enviado a todos sus siervos los profetas para llamarlos al arrepentimiento, tampoco Dios había requerido de su pueblo tales abnegaciones como Jonadab de su posteridad, sin embargo, Jonadab había sido obedecido, y Dios había sido desobedecido. Su pueblo no recibió instrucción. Por eso, sus juicios se ejecutaron sobre ellos, de acuerdo con sus amenazas, y quedaron registrados para nuestra instrucción. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Reflexiones. En el papel desempeñado por el padre de los Recavitas, presenciamos la preocupación de un buen hombre porque sus hijos se preocuparan por las cosas de la religión. Ese buen hombre no dudó en imponer pesadas cargas a sus descendientes y privarlos de muchos goces temporales, si eso podía servir para mantenerlos humildes y hacerlos estar de pie delante del Señor. Prefirió tener a su familia pobre, que tenerla orgullosa y viciosa. Juzgó ventajosas las dificultades que podrían servir para mantenerlos conscientes de su situación aquí, por eso les dejó el encargo. Los padres piadosos generalmente no dejan tales cosas a cargo de sus hijos. Sin embargo, no descuidan las preocupaciones de la religión y dejan a sus familias ignorantes de ellas o de su obligación de respetarlas. Les enseñan a temer al Señor y a vivir con toda buena conciencia delante de Él. En el bosquejo histórico que se da aquí de los Recavitas, vemos cómo la buena gente de la antigüedad se dejaba influir por la autoridad paterna, y cómo se consideraban obligados a recordar y obedecer los mandatos de sus antepasados religiosos, pues deseaban la bendición de Dios. Cuando se hacen caso omiso de tales mandatos, se evidencia una gran depravación. En esta época degenerada, a veces presenciamos tristes ejemplos de esta clase. A veces vemos a padres piadosos, que antes se habían esforzado en vano por hacer que sus hijos fueran verdaderamente religiosos, pasar sus últimas horas instándolos a no recibir en vano la gracia de Dios. Los vemos con profunda preocupación y, con su último aliento, encargándoles que se preocupen por las cosas de la religión y que no descansen hasta que hayan encontrado al Salvador. Aunque al principio parece que se produce alguna impresión, a menudo ésta se desvanece pronto, y las advertencias y consejos de quienes los amaron como a sus propias almas, se olvidan y se descuidan. Si se pudieran prever estas cosas, el sentido del deber sólo arrancaría tales admoniciones de un padre piadoso en el periodo solemne de su partida, porque, como un evangelio descuidado, son un favor de muerte para muerte para quienes las escuchan. Pero éste no es siempre el caso. Ningún medio tiene una tendencia más directa y poderosa para despertar a los seguros y excitar la atención de los descuidados que la preocupación y el consejo de los santos. Tal vez ningún otro medio sea más bendecido con este fin. Esto nos lleva a observar que el papel que desempeñamos aquí puede tener consecuencias mucho después de que hayamos dejado el escenario. Este venerable Xenio dejó un mandato solemne a su posteridad, pero ¿quién podía prever el efecto? Había pocas razones para esperar que sus descendientes lo tomaran en cuenta y se beneficiaran del durante siglos, sin embargo, parece que así fue. Sus consejos, fortalecidos por su ejemplo, dejaron una impresión indeleble y fueron medios para distinguir a su familia durante muchas generaciones. Esto debería animar a otros a seguir su ejemplo, a encomendar a sus hijos que guarden el camino del Señor y anden en sus ordenanzas y mandamientos sin mancha. ¿Quién sabe si su posteridad no imitará los de este hombre de Dios? Y por tanto tiempo, ¿quién puede determinar que su buen ejemplo y sus consejos no harán bien en la tierra cuando su cuerpo se esté pudriendo en la tumba y su alma se esté regocijando en la presencia de su Dios? Por otra parte, hay más que igual razón para esperar que el mal ejemplo de un padre no tenga menos influencia en el mal. Muchos son seducidos a su ruina por el contagio del mal ejemplo y ningún otro es más perniciosamente prevaleciente que el de un padre o progenitor. Sea entonces preocupación de todos los que temen al Señor el enseñar a sus hijos a temerle y darles el ejemplo de estar delante del Señor. Hacerlo así es sembrar las semillas de la virtud y la piedad. Puede seguir una cosecha incluso después de que la expectativa haya fallado. Si no surge ninguna otra ventaja, el fiel liberará su propia alma. Puede ser la ocasión de liberar a otros convirtiendo a los pecadores del error de sus caminos salvando almas de la muerte y ocultando multitud de pecados. La mención honorífica que se hace de los recabitas y las bendiciones que se les prometen deben influir en los hijos para que escuchen los piadosos consejos de sus padres y cumplan con los deberes que ellos consideran importantes y que les encargan cumplir, especialmente al final de la vida. Entre los antiguos prevalecía la opinión de que los piadosos, cuando están al borde de la eternidad, reciben la influencia divina para advertir a sus amigos y predecir el bien o el mal que les espera. Por eso se prestaba una atención sagrada a sus últimas palabras y se prestaba una escrupulosa consideración a sus últimos consejos. Ya sea que admitamos o rechacemos este sentimiento, los consejos que se dan en tales ocasiones son serios, solenes y el efecto del amor sincero. Aquellos a quienes se les dan, por lo general, ven las cosas desde la misma perspectiva y las consideran realidades interesantes cuando se encuentran en circunstancias similares. Nos han dejado nuestros piadosos antepasados alguna responsabilidad. Nos corresponde considerar sus consejos y mandatos y a menos que tengamos razones claras y sólidas que nos lo prohíban, estamos obligados a obedecerlos. Los hijos suelen estar seguros y siguen los últimos consejos de sus padres. Son pocos los que mantienen esa entrañable relación que no se preocupan por el honor y la felicidad de sus hijos. Sea cual sea su conducta, mientras persiguen los objetivos mundanos o están bajo la influencia del apetito o la pasión, cuando llegan al borde del otro mundo, los fascinantes encantos de éste pierden su poder, aparece la infinita diferencia entre el tiempo y la eternidad, y se ve y se estima el verdadero valor de los objetos. Entonces, el consejo que se da es el de la sabiduría, señala el deber, la paz y el honor, el gozo y la gloria. Es observable además que en las Escrituras se hacen ricas promesas a quienes honran y obedecen a sus padres, y se pronuncian terribles maldiciones contra quienes los desprecian y desobedecen. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es el primer mandamiento con promesa. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia a su madre, lo sacarán los cuervos del valle, y lo comerán los hijos del águila. Estas Escrituras no son de interpretación privada, Cuando la bendición del cielo ha descansado por mucho tiempo sobre una familia, y la religión ha prevalecido en ella por muchas generaciones, el camino correcto se vuelve comparativamente fácil. Los que nacen allí crecen en el temor de Dios y se les enseña desde temprano a conocerlo y servirlo. Pero, cuán agravada es la culpa de aquellos que en tales circunstancias abandonan el camino del Señor, cortan el vínculo de la misericordia y conllevan una maldición sobre su posteridad, cierran el reino de los cielos contra su propia descendencia, ni entran ellos mismos ni dejan entrar a los que están entrando. Perdidos en el temor de Dios, estos pecadores endurecidos pueden clamar paz, pero no hay paz para ellos. Les incumbe mirar hacia sí mismos, pues el mal está delante de ellos. El hecho de descender de antepasados piadosos no apartará la ira de Dios de aquellos que se endurecen en el pecado. No, sino que aumenta su culpa y aumentará su condenación. Los judíos se lisonjeaban de tener a Abraham por padre, pero muchos vinieron del oriente y del occidente y se sentaron con Abraham en el reino de Dios, y los hijos del reino fueron echados fuera. Sí, habiendo colmado la medida de sus pecados, la ira vino sobre ellos, hasta el extremo, en este mundo, y en el venidero, será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para ellos.